¿Cuándo es el nombre de Salta? ¿Y el secundario? También. Me vine a estudiar acá y me quedé a... ¿Estudiar? Abogacía, soy abogado. Soy colega del doctor. Bien. ¿Y por qué te decidís entrar en política? Por el cambio. Ser herramienta del cambio. Es la forma, es la herramienta que tenemos para ser partícipes de las soluciones, para dar soluciones a la gente, para dar alternativas. Por eso, junto con el general, junto con el doctor Moreno, hemos participado en casi todos los ámbitos de política corporativa, dentro del colegio de abogados, de la caja de abogados, de la universidad. Y ahora, dentro del partido, también tenemos una línea interna con la que venimos militando. ¿Estabas en Franja Morada? No. Bueno. No soy de Franja. No he trabajado en Franja. Claro, ¿no? Sí, no. No necesariamente uno está de acuerdo con todas las líneas internas del partido. De hecho, siempre hemos sido oposición dentro de la conducción partidaria. Y dentro de la universidad, también hemos sido oposición a la condición de Franja. Pero siempre confluimos, al final, luego de las luchas internas, siempre confluimos en los mismos objetivos. ¿Cuántos años tenés? 42 años. ¿Casado con hijos? Sí, sí, sí. Casado con Gabriela, que está ahí atrás. Aclaramos que es la hermana de Cano, de José Cano. La hermana de José, sí. Bien. Bueno, ¿y cómo va esa campaña? Muy bien, gracias a Dios. Todos hemos tenido grande apoyo. Ha sido interesante, recién hemos alargado. Tenemos un inconveniente muy grave. Nos han usurpado la sede donde nosotros desarrollamos las actividades. Y es una sede que de la época de Gelsi, nuestro movimiento, se llama... ¿Cómo lo usurparon? Bueno, ha muerto quien ha sido una persona muy honesta, que ha sido don Carlos Orozco, que ha sido el encargado de cuidarla desde que la comprobó. Secretario de Gelsi. Sí, ha sido secretario de Gelsi, ha sido una persona súper honesta. Y digamos que durante el año 61, que mi padre, Prado Morales y Mastro Berardino, compran la propiedad, le encargan la administración a él, estuvo siempre ahí. Inclusive en la época del proceso militar, se la quieren quitar y la recuperamos, porque se presenta a mi padre demostrando que era el dueño de eso. Y ahora que él falleció el año pasado, una persona, tengo que destacar tan honesta, que el boleto de compra-venta original lo tenía él. Cuando murió mi padre, yo no lo encontraba, me dice, no te preocupes, me ha dado para que haga los trámites, me lo ha devuelto. Si él lo hubiera roto, tal vez ha invocado todos los derechos, que hoy injustamente invoca a una hija de ella que le ha prestado dos piezas en el fondo de la propiedad y no nos deja usar la sede que tiene, que es la catedral del radicalismo en Tucumán. ¿Qué pasa la justicia? La justicia, inconcebiblemente, el juez de instrucción, que hemos pedido la restitución provisoria, nos ha dicho que no, estamos preparando la apelación porque va a ser grave el hecho de que, sobre todo, sin fundamento, no... ¿Quién es el juez? Entonces, el juez es el juez Tomás, de la primera instrucción. A pesar de que la fiscal Giannoni había pedido que se haga la restitución provisoria, el juez se negó a hacerlo. Lito, ¿cómo es su campaña? Bueno, la verdad que estamos trabajando bastante, tenemos muy buenas respuestas de los compañeros en todos los ámbitos, no es cierto, tanto en la provincia en general, en la capital y en el interior. Y, bueno, estamos nosotros con la intención clara de participar en esta nueva compulsa y trabajando concretamente desde el peronismo hacia la sociedad. Pero siempre fuiste un rebelde entre el peronismo. Acá para seguir... Sí, rebelde. Somos los meses rebeldes. Nosotros acá con el rulo, con el rulo nos conocemos hace mucho tiempo, nosotros hemos meditado siempre en el campo popular. En ese momento, en el año 70, éramos estudiantes en el Colegio Nacional y él estaba en el radicalismo y yo estaba en el peronismo. Y siempre conversábamos y dialogábamos y después tuvimos la suerte de ser concejales en el mismo periodo. Sí, sí. Y también, más allá de discusiones fuertes que había en ese momento en el consejo, llegábamos a acuerdos. Y si hablamos de acuerdos, yo creo que hoy nosotros, tanto lo que nosotros denominamos el campo democrático aquí en Tucumán, aspiramos a un acuerdo general con vista a que podamos recuperar la democracia en Tucumán, podamos recuperar el gobierno de la provincia y podamos echar a este gobierno de familia, no sé si lo que está instalado hoy en la 25 de mayo, en la Casa de Gobierno. Creemos fielmente de que los tiempos hoy un poco nos obligan a trabajar fuertemente para poder llegar a una unidad entre dos espacios. Yo estoy hablando concretamente entre el radicalismo y el peronismo en la provincia de Tucumán y vamos a trabajar fuertemente para eso. Ese es nuestro objetivo principal, ¿no es cierto? ¿Usted? ¿Candidato a intendente fue el peronismo? Así es, del municipio de Simoca. Mire, mire que ahí los radicales estaban hace mucho tiempo. En donde yo fui concejal durante dos periodos, hace 20 años que estoy en política, por allá por el año 91 fui secretario de bloque del Honorable Consejo Deliberante de Simoca, del 95 al 99 fui personal de bloque y administrativo de la legislatura y del 99 al 2003 pasé por la Secretaría de Desarrollo Humano, Secretaría del Interior, en su momento en el gobierno de Julio Miranda y por el Ministerio de Gobierno. Concretamente ahora, ¿cómo va a ser para enfrentar a toda una historia radical en la municipalidad? Casualmente lo que dice el compañero, acá hay un gobierno de familia en el municipio de Simoca, este gobierno municipal lleva ocho años, anteriormente ya habían sido cuatro años también del 95 al 99, o sea que en general el actual gobierno ha gobernado durante 12 años en el municipio de Simoca y el radicalismo lo hace durante 27 años. Fíjese usted que los mismos funcionarios que asumían allá por el año 83, hace 27 años, porque cuatro años estuvo el peronismo en Simoca, hay funcionarios en el municipio de Simoca que hace 27 años están como funcionarios. No de carrera, funcionarios. Funcionarios, funcionarios, que son funcionarios políticos que en su momento asumieron con note y hoy están con el gobierno de Luis González, pero nosotros en estas instancias, el peronismo de Simoca está unido, todo el peronismo de Simoca está unido, somos una opción al cambio, somos una opción renovada de cambio y fundamentalmente... Hay que cambiar peronistas por radicales. Claro, y fundamentalmente no soy familia, fundamentalmente no soy familia. ¿Usted qué dice? Bueno, yo particularmente, nuestro grupo político viene planteándose mucho tiempo, nosotros, si llegamos al cargo legislativo, vamos a prohibir las reelecciones de los intendentes. Vamos a prohibir porque justamente en general, acá hay un caso tal vez de un radical, pero en toda la provincia se reproduce esto donde estas democracias monárquicas, diríamos, se hace con una manera donde se coloniza al electorado desde el poder. Entonces, nosotros uno de los principios del radicalismo desde hace 120 años, hace más de 120 años, es la alternancia en el poder, es lo que garantiza a las instituciones, la salud de las instituciones y es lo que realmente le da nueva energía y nuevas ideas. Si se siguen manteniendo a la misma gente y usando la estructura del Estado para ser reelegido, indudablemente no cambia, todo se transforma en conservador, que es lo que no estamos de acuerdo. Y deja de ser una democracia. Así es. Sí, casualmente, estamos junto con Raúl porque compartimos la idea, sobre todo el tema de la alternancia. Nosotros hemos llevado la idea esa a todos los ámbitos donde hemos participado políticamente. Creemos que la alternancia es necesaria y fortalece la democracia. La falta de alternancia afecta gravemente el sistema político. Es así que el enquistamiento de alguien en el poder, lo que provoca es el debilitamiento de todas las instituciones. Allí es cuando comienzan a aparecer instituciones que no tienen por finalidad el control inmediato del poder, se fortalecen, como el colegio de abogados, aparecen corrientes dentro de la justicia. En realidad, eso son todos señales de debilitamiento de las instituciones que están encargadas realmente del control del sistema nuclear. Lito, vos ves hoy en día que el peronismo... ¿Cuál peronismo? El de Amaya, el de Alperovich, ¿cuál? El peronismo, es real. El peronismo es tan amplio, ¿no es cierto?, que en su momento es todo el mundo, ¿no es cierto?, es decir, mayormente, como decía Perón, es decir, solo ser argentino ya son peronistas. La verdad que... Sí, pero el que mucho abarca es popaprieta. Y tenemos nosotros, lo cierto, y tenemos esta historia, ¿no es cierto?, de diálogo permanente. Es decir, somos nosotros un gobierno totalmente, es decir, un partido totalmente democrático. Y así como hemos enfrentado en varias oportunidades el radicalismo, nosotros creemos de que... Y además lo decimos en la práctica, es decir, el abrazo de Balvin con Perón ha sido un mensaje claro, no es cierto, en su momento. Y nosotros que estamos trabajando desde el peronismo y estamos trabajando, tenemos nuestro acuerdo concreto con Germán Alfaro, un ejemplo, con quien acompañamos en toda la capital, y queremos un gobierno peronista. Usted, díale a la vecina y decimos, ¿por qué lo tiene que apoyar? Como le decíamos recién, somos una opción renovada al cambio. El trabajo y la vocación de servicio nos garantiza, en ese sentido, por eso nos hemos mantenido en política tanto tiempo, por eso fuimos concejal y presidente del consejo. Y ante esta instancia, después de, como le decía, de 27 años de un desgobierno radical, en donde me llama poderosamente la atención que el candidato José Cano denuncia la corrupción en la provincia, denuncia el nepotismo, pero me hubiese gustado que lo haga desde la plaza pública de la municipalidad de Simoca, que desde ahí denuncie la corrupción, denuncie el nepotismo, porque ahora el actual intendente va a candidato a legislador, su hermano va a candidato a intendente y su hermano va a candidato a consejal. O sea, ¿eso no es nepotismo el señor Cano? A ver. Sí, permíteme. Nosotros creemos que el control tiene que ser siempre legal. Las normas son los que dan el marco para que las instituciones funcionen. El caso puntual que está citando de Simoca es eso, es un caso puntual que se ampara en quizás la tolerancia general hacia ciertas políticas. Nosotros creemos que ahí está específicamente la labor legislativa. No puede haber reelección. No puede haber reelección. Tiene que estar limitado esto por ley. Si no podemos hablar, me entiendes específicamente de un caso de Simoca, podemos hablar, que no, te repito, no me hago cargo de tus afirmaciones, pero vos estás hablando de una situación puntual. Nosotros creemos que tiene que haber un marco de institucionalidad. Hay que reforzar las instituciones. Hay que, de esa manera, la prohibición a las reelecciones tiene que ser absoluta. Entonces, en ese marco, el cambio, cada cuatro años vamos a tener un cambio. No va a haber posibilidad de que se establezcan largos periodos donde el poder tenga los vicios que vos estás manifestando que tiene casualmente la municipalidad de Simoca. 30 segundos. ¿Por qué lo tienen que apoyar a los vecinos? Bueno, porque yo creo que, por un lado, ya tengo una actuación pública que todo el mundo sabe, que siempre he sido por derecha, enfrentando al poder y enfrentando a la injusticia. En este caso, hay un tema fundamental, que es el tema de la corrupción que hay para que haya inseguridad en la calle. No habría inseguridad en la calle si no hay corrupción. Si los organismos dicen que la crisis de la democracia y la crisis del constitucionalismo, no hay otra cosa que la crisis del sistema de control. Nosotros queremos hacer hincapié en eso y, por ejemplo, crear el Consejo de la Seguridad Pública para que el propio vecino controle a la policía porque está desbordado. Bien. Tenía un segundo, Alito. ¿Cómo es tu relación con los jubilados? Bueno, nosotros con los jubilados hemos trabajado hace mucho tiempo. Un poco hemos sido y somos un poco los defensores de su causa. Yo quiero un poco ahora hablar sobre la problemática política que estamos viviendo hoy. Si bien nosotros estamos trabajando y apoyando a Germán Alfaro para que sea intendente de San Miguel Tucumán, estamos generando la posibilidad de que tengamos un acuerdo general en lo que hace para poder lograr el triunfo en Tucumán. Nosotros necesitamos como objetivo principal el triunfo del espacio democrático real. Creemos que esa alternativa está vigente, está con posibilidades y hay dos hombres que lo tienen que llevar adelante. En caso de que no se desabilidad, nosotros vamos a terminar trabajando para que el intendente actual, Amaya, sea gobernador. Bien, te agradezco muchísimo. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias por la invitación. Hacemos una pausa y ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.